Ok Calentona Aguirre ¿Puedes levantarla? El Capitán Capitán José y Kevin Estás Wright At etiquas Capitán No hay placer Hey cerca Ady el Papa Padre Estás ¡Grrr! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bonito! ¡Grr! ¡Grrr! 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 La ciudad de Bogotá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Estás muriendo? ¿Estás muriendo? ¿Estás muriendo? ¡Vamos! ¡Listo! ¿Estás muriendo? Muy bien ¿No puedes cortar el video? Sí, sí, sí ¿Ya? Listo ¿Estás muriendo? ¿Estás muriendo? ¿Estás muriendo? ¿Estás muriendo? Gracias por ver el video